Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video que tiene relación con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes, las primeras imágenes de Transformers Studio Series Dark of the Moon Leadfoot y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Leadfoot en su modo robot bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un automóvil Chevrolet Impala de la serie NASCAR que precisamente es el auto que manejaba, es el auto número 42 que manejaba en esa categoría el colombiano Juan Pablo Montoya bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo bueno, como yo ya le dije, es el auto que manejaba en la serie NASCAR el colombiano Juan Pablo Montoya bueno, acá podemos verlo junto a su escenario porque como sabemos, todos los juguetes de la línea Studio Series vienen con escenario de cartón bueno, y podemos ver que ahí al lado de Leadfoot está también la mascota de los Wreckers que es precisamente, que era precisamente Steel Joe recordemos que Steel Joe era una especie de canino robótico pero nunca apareció en la película ese personaje bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao